Los hoteles asturianos cerraron el mejor mes de febrero de la década al superar la barrera de los 70.000 turistas. Además, los establecimientos del Principado registraron el pasado mes un 11,2% más de visitantes extranjeros, que generaron un 24,6% más de pernotaciones. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, estos indicadores confirman la tendencia al alza del turismo asturiano, con incrementos del 14,5% en viajeros y del 11,5% en pernotaciones en relación con febrero del 2015. En el acumulado del año, los hoteles asturianos registraron 136.736 turistas y 245.565 pernotaciones, lo que representa en ambos casos un crecimiento del 10%. Y estos datos tienen un reflejo positivo en el empleo en los hoteles, con un aumento del 0,8%. Este crecimiento alcanza el 5,1% si la comparación se realiza con el pasado mes de enero.